Black in Power y La Rama presentan Somos 1 Un programa dedicado a la difusión de la cultura urbana y la validación de los artistas nacionales Te invitamos a escuchar y ser partícipe del primer espacio radial Que reúne a los mejores exponentes de Hip Hop y La Black Music Sintoniza el dial y sube al tope el volumen que aquí comienza Somos 1 ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos iniciando un capítulo más de Tu Programa Radial Somos 1 Desde el alma, tus oídos Con 15 años de trayectoria artística, cultural y musical Agradecemos al público presente, fuerte aplauso para cada uno de ustedes Por apoyarnos acá en el Centro Cívico y Cultural todos los domingos desde las 19 horas Y agradecerles a los artistas y a las marcas que nos colaboran en esta temporada año 2015 The King, Graf Store, fuerte el aplauso 89 Rhyme, Evivare, Boycott, Municipalidad de Peña, Norlén Centro Cívico y Cultural San Luis Radio Universidad de Chile, 102.5 FM Black in Power y La Rama Y a los artistas que esta noche nos acompañan Manos en el aire Sebatac Chucky Nixon Conga Record Doika Field Averbo Escuchas lo mejor del Hip Hop y la Black Music Nacional Esto es Somos 1 Y va desde el alma, tus oídos En sus latidos habita el beat En su sangre fluye la poesía Y de sus lenguas Las rimas más afiladas de los barrios Escuchas Emsis En Somos 1 En el programa radial Somos 1 En la sección de Emsis Demostrando Flow Se presenta con 15 años de trayectoria musical Emsi Productor Gestor Desde Puente Alto Arriba Al programa radial Somos 1 Desde el alma, tus oídos Chucky 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 A nombre de Black & Power El programa radial Somos 1 La Rama El equipo Queremos agradecerte que estés acá con nosotros compartiendo un capítulo más de Somos 1 ¿En qué año y cómo se inicia Chucky en el rap? Y más o menos en el año 98 empecé a escuchar, pues nada más que nada veía a mis amigos que bailaban rap y ahí empecé a descubrir, después como en el 2000 conocí a un panita que le gustaba el freestyle y empecé a descubrir y yo le decía, hermano, ¿cómo se improvisa? Me dijo, hijo, vos habla lo que queráis, y no me atreía, no me atreía, y me quedó gustando la cosita, así que ahí empecé a crear mis primeros temas con pistas de otro grupo, me acuerdo que grabábamos, yo grababa con una casetera, una grabadora, de ese tiempo, grabadora y colocaba la pista en otro equipo, claro, entonces estaba con la banda y grababa así. Y ahí empecé a descubrir, después me, con un amiguito formamos un grupo en el 2003 más o menos, hice mis primeros temitas, mi primer disco y después me tiré solo, me tiré solito como en el 2005 hasta el 2009, 2008, y el Nico más o menos como en el 2006, soñó a mí y creamos Elixir David, como en el 2008, 2009 creamos Elixir David. Y ahí me dediqué todo el rato a Elixir David, y ahora hace un año estoy volviéndolo a hacer música solo. Así que esos son mis inicios y lo que estoy. Además de escritor, MC, productor, ¿qué se siente tener un espacio donde se pueda juntar la comunidad y disfrutar también de los exponentes nacionales? Bueno, a lo largo de todo el tiempo que he estado en la cultura hip hop, yo siempre he hecho tocata, hacía eventos, beneficios. Al principio la idea era, yo quería mostrar mi música, hermano, y no se daban los espacios cuando chico, entonces hacía tocata y me metía ahí, esa era la intención. Y el tiempo se fue formando como un talento que tenía yo para organizar, para tener una organización, formar un evento, porque no es solamente hacer una tocata, tú bien lo sabes. Y ahora hace dos años se me dio a tener un local donde se basa en hip hop, black music, el sitio club. Y nada, estoy haciendo hip hop ahí, compartiendo con los mismos MC, con otros productores. Es bonito, bonito aprender porque realmente me ha tocado conocer la mayoría de todos los productores y la mayoría de todos los MC de Santiago y fuera del país y de estar con ellos. Hablarle aparte como productor, sino que como un amigo, como un hermano, como un MC. Entonces me pongo en su lugar y trato de darle lo que a mí me gusta cuando yo voy a otro evento. Que se pide respeto, una atención, que las cosas se valoren no porque eres más conocido o menos conocido, sino que como persona que tú estés subiendo a otro escenario con ganas de mostrar la música. Así que una experiencia grande con el sitio club en estos dos años y nada, pues haciendo hip hop, haciendo cosas de beneficio, haciendo eventos, siempre black music, así que aprendiendo. Chucky, has podido viajar por todo Chile y también fuera del país. ¿Cómo estas experiencias de representar nuestra cultura nacional? Hermoso, yo creo que a cualquier rapero que le ha tocado viajar, salir del país, es algo inolvidable. Porque más allá que a lo mejor te paguen por tu trabajo, el dinero ya no está. Lo único que está es la experiencia, lo que viviste y que te lo dio el hip hop. Y estar en otros países, representar tu país, es más hermoso aún. Me tocó estar en Perú, estar en Colombia con Elixir de Beat. En Colombia nos tocó un hecho súper extraño porque íbamos a un show donde estaban todas las boletas vendidas y estábamos a una hora de salir del hotel para ir a tocar y habían tocado las bandas nacionales. Íbamos llegando y suspendieron el evento porque colapsó y nos tocó que la gente se nos tiró, íbamos llegando a la van y la gente estaba afuera, nos vio, se nos tiró y querían que rapeáramos. Y fue tanto hacer cariño a la gente que nos pusimos a rapear en la calle. O sea, nuestro concierto de Chile lo hicimos en la calle en Colombia y representé junto a mi grupo Chile como somos, hermano. Porque acá en Chile ha pasado que otros artistas por alguna falla no te tocan ni se van y nos dañadimos. Y nosotros tenemos otra mentalidad en las cosas, a nosotros nos gusta rapear, o sea, con mil personas, con diez, con cinco, cuarenta, nos gusta rapear así. Y eso demostramos los colombianos y tratamos de mostrarles cómo somos los raperos chilenos en este caso. Coméntanos sobre tus trabajos discográficos en esta carrera, ya hay 15 años de trayectoria dentro del género del rap. Te podría decir que mi primer disco fue en el 2003, pero el primero que mostró la gente fue en el 2007, que fue A Tu Oído. Y después saqué cuatro con Elixir de Beat. Posterior a eso saqué 31 de diciembre, que es un disco solista que saqué después de estar con Elixir, que es un disco para los raperos que son papás, algo súper personal. Y ahora terminando Remember con Dirty Finga. Así que en eso estamos, haciendo música todos los años, haciendo videos todos los años, haciendo hip hop, entregando mensajes, aprendiendo. Fuerte el aplauso para Chucky, que se presentó en la sección de Emsis, demostrando flow. Algún saludo para los auditores del programa radial Somos Uno, desde el alma, tus oídos. Bueno, primero a Somos Uno, felicitarlo por sus 15 años ya de trayectoria, que no cualquier programa los tiene. A toda la gente que colabora con el programa, externo e interno, a las cámaras, a la gente que está acá atrás, a los que se preocupan, a los que me llamaron para estar todo ordenado, a mi familia, obviamente, a mi hija, a mi señora. Y a todos ustedes, que ustedes son la escuela, ustedes son los que mantienen estos videos real, po. Así que, vagán. Fuerte el aplauso para Chucky. Manos en el aire. Cerramos esta presentación de Emsis, demostrando flow, con Chucky, en vivo, en Somos Uno. Todas las vueltas, pa. Este es un mundo muy cuático, hermanito, ¿ok? Esto dice así. Yo me pregunté. ¿Cómo? ¿Cuántos ustedes me tuvieron fe? ¿Cuánto nadie creía mi ser? Ahora quieren volver. Yo me preparé. ¿Cómo? Para recordar si lo hausí. Sabía que esto iba a suceder. Solo Dios que gratis sea. El mundo da vuelta como un video. Dilo. Le dio el filo. No ayudaron. Fueron enemigos. Las circunstancias me obligaron a buscar abrigo. Estar de una cuarta pita y de esta hoja en el espíritu. Éramos todos unos chiquitos. Pero con ganas de pensar los rapagritos. En cada piño que he llegado me decían más ratito. Te faltan mucho todavía, pequeño raperito. Gracias le doy a todos ellos. Me dieron fuerza para formar mi propio imperio. Mi monasterio. Y ahora en serio le habló por mí solo. Ahora le duele porque yo solo de polo a polo. ¿Qué culpa tengo yo? Era solo tu rollo. Lo mío no fue todo yo. Yo sé que tú te caíste al hoyo. Por encima te dio otra oportunidad. De caírse de nuevo. Soy el telopoio. Yo me pregunté. ¿Cómo? Cuando tú te debes tuvieras un fin. Cuando nadie creía en mi ser. Sí, sí, sí. Ahora quieren volver. Yo me preparé. Para recordárselo a un fin. Sabía que esto iba a suceder. No, 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 no. No, 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 no. Los muros no son más que croqueras, donde puedan dar vida, forma y color a su imaginación. Descubre todo lo que hay detrás de cada trazo de pintura y escucha, grafiteros en Somos Uno. Con 25 años de trayectoria en la pintura, en el grafitis, gestor, educador popular, llega desde la comuna de La Granja a Somos Uno, desde el alma, tus oídos, Doica. Agradecemos a nombre del programa Radial Somos Uno, Black & Power y La Rama, el que estés acá presente, compartiendo estos 15 años de trayectoria al aire del programa Radial Somos Uno. Doica, ¿cuándo se inicia tu interés en el arte, en especial en el género de la pintura? Mira, yo me inicié a muy temprana edad porque mi abuelo es dibujante, tengo tíos que son pintores, otros músicos, así que el arte en nosotros, yo desde que tengo uso de Razum a menos unos 5 años, ya estaba pintando en un atril y dibujando. Y después con el tiempo quise hacer esto profesional, así que estudié para ser profesor de artes visuales y dedicarle muchas horas porque no es para nada fácil. He tenido muchas intoxicaciones por pintura, he tenido que soportar presiones muy fuertes. Yo, por ejemplo, cuando nos contactó Iker Casilla para que pintáramos, un micrófono para Daddy Yankee, son cosas que no todos la hacen, por algo la gente nos busca a nosotros, porque estamos haciendo cosas que realmente en el mundo fuimos los primeros en atrevernos a pintar otras superficies que no se estaban pintando. ¿Has participado en lo personal con artistas internacionales que te han solicitado piezas exclusivas con diseños personalizados? ¿Qué se siente representar a Chile en el mundo? Mira, hay veces que uno llega a la casa después de ver cómo respetan tu trabajo y cómo te ven, que cuesta dormir, cuesta dormir la adrenalina. Yo creo que le pasa a los cantantes cuando se bajan de un escenario y todos los aplauden. Para mí es más privado. Yo estoy con el artista, él ve mi trabajo y solamente los primeros diez segundos ya sé cómo analizó mi trabajo, si le gustó o no le gustó y las sensaciones. Por ejemplo, ¿cómo nos iniciamos en este tema? Porque nosotros nos hicimos conocidos por el tema de las poleras. Yo he pintado desde siempre, como te decía, y en una ocasión me llama un amigo que es productor y me dice Oye, ¿sabes qué? Va a estar un tal mexicano acá en este espacio. Y yo le dije, ¿qué? ¿Canta ranchera? ¿Qué? ¡No, si es un rapero! Yo le dije, ¡ay, ya también la pusí de agua para conocerlo! Y me presenté a mexicano. Le dije, ¿sabes qué mexicano? Mira, yo soy profesor de arte, hacemos clases en el Colegio Río Social y me interesaría pintarte algo. Un cuadro, le dije yo, o algún dibujo. Y él me dijo que era una polera para mañanas. Y nunca habíamos pintado una polera, sino no sabíamos por qué es completamente diferente, porque es una superficie que absorbe. Entonces las pinturas no quedan igual que sobre una tela o un cuadro. Y de ahí comenzó nuestra historia. Tienes tu tienda, que es un punto de encuentro para la comunidad en general, amante del arte. ¿Qué se siente? Mira, abrir espacio... Lo pensé primero para mí. Obviamente uno abre un local y todo eso para darse a conocer uno. Pero cuando empezaron, porque yo tengo trabajos míos en la tienda y todo eso, que es como una pequeña galería para que la gente vaya a ver y compre insumos para graffiti, nuestra marca de ropa. Y empezaron a llegar mucha gente, muchos chicos con los padres a mostrarle el trabajo a nosotros para que le pasaran plata para comprar latas de spray. Ojalá en el tiempo de nosotros hubiese pasado eso, porque yo tenía que esconder las latas lo más posible de mi mamá, porque se sabía que andaba pintando... ¡Era vandalismo! Desarrollas talleres, eres gestor cultural, educador popular. ¿Cómo ha sido tu experiencia frente a un país que tiene jóvenes en riesgo social, con problemáticas conductuales que no siempre son las más indicadas, y tú has seguido llevar tu arte como una metodología de educación popular? Mira, yo me di cuenta de eso porque yo pertenezco a la Comuna de la Granja, aunque estoy viviendo ahora afuera de Santiago, pero en la Comuna de la Granja, por el 96 más o menos, 97, yo era suerte, chicos, hicieron un encuentro de grafitis y yo hice un grafiti, que era una ordinariedad para la época, pero me dieron un diploma y ese diploma para mí fue súper importante. Y dije, oye, si para mí esa edad fue importante... Yo con todo lo que he recopilado, me presenté al Bella Arte para tratar de exponer el trabajo que nosotros estábamos haciendo, porque nosotros somos súper influyentes en la juventud, que a lo mejor mucho más influyente que los cuadros que traen ellos más elitistas. Y cuando fui a presentarme, ellos me dieron fecha entre 5 a 10 años que tenía que esperar para que me dieran recién la oportunidad de presentar mi trabajo. Y yo teniendo ya un currículum, ya educación, ya estar titulado profesor, dije, no, si no se me está dando la posibilidad a mí ahora, yo que trabajo con chicos que están en una situación mucho más vulnerable, menos se le van a dar, po. Entonces, de ahí dije, no, ya eso para mí no es tema. Yo dije, voy a sacar mi arte para la calle, voy a hacer que la gente ande con mi arte puesto. Si quieren personalizar algo, yo me debo lo que soy y estar parado aquí, gracias a que la gente valora lo que hago y yo valoro aún mucho más. Eso es. Por el aplauso para Doika, que se presenta en la sección de grafiteros, condimentando las calles con clores. Por favor, preséntanos la pieza que donas para la exposición final de temporada Años 2015, el programa radial Somos 1. Mira, yo pinté a Mexicano acá en un homenaje porque él fue el que nos inició en nuestra carrera artística, se podría decir, como un artista, porque yo era pintor. Yo estaba encerrado en mi estudio, pintando, pero él nos sacó al público. Y ahora justo en el momento difícil que está pasando, igual le mando un saludo porque esto lo va a ver él, porque gracias a Dios sigue, está en contacto con nosotros. Queremos entregarle a Doika un premio de gentileza de nuestro auspiciador. De aquí en Graf Store, fuerte el aplauso, un set de latas que sé que vas a apreciar mucho. Muchas gracias, hermano, y muchas gracias por la invitación. Y espero que, así como se me dio a mí, se le dé a otras personas, porque estos espacios son únicos y son trascendentales. El arte de nosotros y el hip hop y la pintura ya ni siquiera es de nosotros, ni siquiera es del hip hop chileno, ya esto está a nivel internacional. Así que, mientras más apoyo, más talento vamos a mostrar. Fuerte el aplauso para Doika, en la sección de Grafiteros. Grafiteros. Gestión cultural y acción social en Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Queremos dejar en la sección de gestión cultural a un amigo, productor, MC, y uno de los emblemáticos gestores de la vieja escuela. ¡Fuerte el aplauso para Cain! ¿Qué tal? Como parte tu interés por el rap, Cain, sabemos que eres perteneciente a la vieja escuela, y además eres MC, productor musical y creador del sello Conga Record. Bueno, primero que nada, JP, quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad de venir a mostrar lo que estamos haciendo en este momento acá. Yo partí escuchando hip-hop en el año 87 más o menos, y me atreví a empezar a hacer hip-hop ya por el año 91. En el 92 fue la primera tocata que tuve. Me recuerdo todavía muy bien, fue un 12 de octubre, para el Día de la Raza, en la quinta normal, con la quinta normal repletísima. En esa época, las pistas las hacíamos con una radio doble peseta, así sampleábamos, agarrábamos parte de los temas, lubeábamos, venteábamos, súper sucio, pero en el fondo era lo que teníamos a mano y nos arreglábamos para hacer el hip-hop como queríamos. Así que me acuerdo perfectamente de esa ocasión. Me subí al escenario y la pista, la cinta se enredó. Al lado mío, un chico de la Frecuencia Rebelde, en esa época Crazy Power, me dice, yo sé hacer Big Box. Y dije, bueno, súbete. Y me puse a hacer un freestyle, porque con el nerviosismo ya no... Se me había olvidado la letra, lo que era rapear y todo. Pero tener la respuesta de perder la vista y ver tanto público ahí, y estar transmitiendo algo y recibirlo de vuelta, fue una cosa que, te digo, desde ese día dije, no voy a dejar de hacer esto el resto de mi vida. ¿Cómo y cuándo nace el sello independiente que tú lideras y eres el creador? Conga Records. Conga Records nace como idea por el año 2009-2010. Yo ya venía con la idea de crear un sello independiente para poder darle oportunidades a MC Nuevo. Pero en esa época, a raíz de la muerte de un amigo muy querido mío, Carlos Felipe de Geos Light, y nosotros en verdad teníamos una talla. Siempre que hablábamos frente a los papás o cualquier cosa, si queríamos hacer algo como escondido, nosotros siempre nombrábamos la conga. Entonces, oye, vamos a venir a la conga, vamos a bailar, que tal, entonces, se me ocurrió en honor a él bautizar este sello como Conga Records. Has trabajado en proyectos tan importantes como Calimba Records, que uno de los tantos proyectos independientes que iniciaron todo un trabajo y un proceso acá en Chile. Desde esa fecha a la actualidad, ¿cómo ves tú el proceso de los sellos independientes y los demás pares productores musicales y MC? En este momento, yo creo que es un momento súper, súper bueno para la escena nacional. Hay hartos sellos independientes, unos con mejor nivel que otro, pero es una cosa de evolución. Creo que se está iniciando un mercado que va a dar profesión y que va a dar trabajo a mucha gente que está relacionada con el área del hip hop y eso para mí es maravilloso y espero que todos tenemos para arriba porque creo que el público hay para todo, es verdad. ¿Qué artistas trabajan en Conga Records y cómo son los mecanismos de poder ingresar a tu staff? Mira, en este momento estamos con lo que yo denomino como la primera generación de Conga Records. Ha tomado un poco de tiempo el desarrollo de esto. Los artistas que tengo en este momento, por ejemplo, Duncan Black y también está Richie Riesgo que es un chico del barrio Franklin. Con él empecé a trabajar junto con otro de los integrantes Conga Records for Master y yo tenía un grupo que se llamaba Trimension Lección. También hay gente como Fatal FX, como Daniel Steddy, está Lalo Marginal, de los marginales, de uno de los primeros grupos emblemáticos de Chile. También estamos trabajando con Sombra Ujón, Ex Resonancia, Don Tan, que también está unido dentro de nuestras filas. Hay harta gente de la nueva y de la vieja escuela. También con mi hermano aquí, Gonzalo, también que era parte de Colina Climax de aquellos tiempos, estamos haciendo algunas cosas y en este momento estamos abriendo un llamado hacia la gente a través de Joe Brother Showcast, que es un proyecto que tengo con Gonzalo también. se llama Estrellas del Underground, el cual va a ser un semillero para buscar también nuevos talentos a través de todo Chile, que nos pueden hacer llegar sus demos, sus maquetas, a info.congarecords.net, que es nuestra página. También nos pueden buscar a través de Facebook, Twitter, Instagram, bueno, las redes sociales en general. Fuerte el aplauso para Gain, que se presenta en la sección de gestión cultural del programa radial Somos Uno. Presenta el show que se viene en vivo y en directo desde el Centro Cívico y Cultural para el Mundo. Esto es Conga Record en vivo y en directo. Bueno chicos, quiero presentarles este nuevo show que estamos trayendo, el primer tema que vamos a tocar. Acá se llama Desde el Congatorio y relata un poco de lo que hacemos nosotros en el estudio. Así que esto es Conga Records en el Congatorio. Y aquí hay tres dedos que está en la casa. Somos los simios los que estamos invadiendo Babilonia. Somos gorilas de la urbe controlando en la zona. Toma, fuma, vuela. La fauna que te rodea. Conga Records con chapa wild year. El cuarto de cartel. Puff, 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 puff. Lo que te encanta. Ahora sabes quiénes en esta selva mandan. Aerosoles y micrófonos. Rock, marginal, riesgo, freck, basta, freck, orate, pack. Agujoni, 74. Vistando al mono. En el espacio futurista inmediato. Conga. Conga. Revientan Lata, el horate y sus cuates. A los Duncan, mis chowas sin rebote. Tú sabes quién tiene el don de parar a los trenes Porque sucede que sabiendo esto igual creen que pueden No duran na', no saben na' En el congatorio seguimos trabajando el rap Siempre en la forma más seria desenvolvimos La única manera que en el mundo sobrevivo Construyendo el rap, rap sobre la verdad De la premisa que ante todo es amor al rap Construyendo el rap, de la red social Salen que los gorilas van rulando el mundo, ¿verdad, man? Yo soy Richie Riego, me dicen Richie Cream Con Caín represento a Conga Cream Nosotros no estamos ni ahí con Abril Ya que todo el año andamos fumando Cream Cream de la Cream, que cuando consumes no falla Si no me crees a mí, pregunta al Duca Blago Alpaya Para entrar este juego, te aconsejo, hijo ensaya O mejor deja que fuma hasta dibuque una raya, vaya Con los gorilas dominando el territorio Lo tuyo está bueno, pero no pa' tanto jolgorio Si quieres sonar y que lo tuyo sea notorio No pierdas más tiempo, brother, grabad el congatorio Desde 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 el congatorio Ahora sí que tengo mi pie en el fondo del acelerador Si este juego fuera una máquina yo vendría haciendo el motor Somos más veloces y más feroces que un velo sin raptor Y aquí compramos el pan al precio de un estafador ¿Quieren acción? Venga pa' acá Formamos el party con la conga Llegamos y las cabras aquí danse Exitan y se pelan Usted me mira mal pero para empezar Todo lo que hago es conseguir el pan Soy como una bomba en Vietnam Ya me veo como un fucking huracán Tengo mucha fuerza como el Big Bang Jefe de esta mierda como Big Bang Los que tienen feca en donde están Tenemos armamento como en Pakistán Saben que no pueden con el mejor Vamos a rociarlos con aerosol Estamos controlando el sector Redimagneando alrededor Matando a esos raperos de cartón Fumando el chefe en esta canción Desde el congatorio 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 Yeah, yeah, yeah Go, 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 go Yeah Con la capacidad de rebanar a samples con sus dedos Haciendo un tornamesa Un verdadero instrumento musical Escuchas DJs Scratchando En Somos Uno En la sección de DJs rayando vinilos Queremos dejar A un amigo Con diez años De trayectoria En el tornamesismo Beatmaker Productor musical Desde San Bernardo Arriba A Somos Uno Nixon Agradecido que estés acá En el programa radial Somos Uno Desde el alma Tus oídos Y para los auditores que están acá En el centro civil y cultural San Luis Porten el aplauso para ustedes Un día helado Que se climatiza con hip hop cálido Estimado Nixon Cuando empiezas Con este interés en dedicarte al tornamesismo A ser beatmaker A producir Y hacer parte de la cultura de hip hop Todo empezó cuando tenía Catorce Trece años Por ahí Obviamente escuché hip hop Desde más chico Pero por el interés de producir Fue por la necesidad de De no tener pista De no tener producción De tener que pagar Ya que en ese tiempo no había plata Porque yo era chico en realidad Entonces lo único que logramos hacer Fue que alguien se dedicara a hacer pista Y fui yo pues Fue como el único que me integrara Al grupo que teníamos en ese tiempo Entonces me dediqué a esa parte Al tornamesismo Me dediqué hace poco Tres, cuatro meses Pero hasta práctica no más Y eso pues ¿Cómo ves el nivel entre tus pares? Uf, acá en Chile está pero fuerte No sé, edicial El 3D o no sé Creo que hay un nivel fuerte acá en Chile Y como productor también No sé, la habitación Creo que Que llevan una línea conductora Súper fuerte aquí en Chile Y No, en diferentes estilos Hay distintos estilos No sé Hay de trap Hay todo acá Súper positivo acá Creo que está súper bien Coméntanos sobre tus Trabajos discográficos Y producciones en general Desde el principio a la fecha Así como discos consolidados El primero que hice fue el mío Se llamaba Cada Mono en su rama Que fue un disco de instrumentales Y Y especialmente Invité a algunos O sea, algunos MCs Que se dedicaron a rapear Y lo trabajé en Tercer Mundo Estudio Eso Y Este año saqué uno con 314 Que se llamó Animal Y ese fue como el último trabajo Igual estoy trabajando actualmente En como 3 discos más Uno con Bencho Uno con Murga Eso ¿Cómo es Chile Frente a todos los géneros Que componen el hip hop nacional? Lo veo sólido Algún saludo para los auditores Del programa radial Somos uno Desde el alma Tus oídos ¿Cómo será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Con Resurdo lo Fuerte el aplauso para Nixon Que se presentó en el programa radial Somos Uno Desde el alma, tus oídos Escuchas discografía en Somos Uno Desde el alma, tus oídos En el programa radial Somos Uno Desde el alma, tus oídos Dejamos en esta sección al encargado del programa radial Somos Uno Del departamento de sonido Fuerte el aplauso para Egrosone Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente Que nos está acompañando en vivo y en directo Aquí en el Centro Cívico Por supuesto, saludo especial a los auditores Que nos escuchan todos los martes a las 22 horas Por la Radio Universidad de Chile Juan Pablo Aedo Amigo, compañero 15 años ahí de producción en el Centro Cívico Y bueno, el día de hoy en discografía Les quiero presentar al Tío Phil O Uncle Phil Que es como se titula el disco Como solista de Phil da Verbo Un MC oriundo de Puente Alto Que con versos métricos Que fluyen como un verdadero freestyle Ahí en tu vida Donde expresa sus emociones Sus pensamientos crudos Ante un sistema Y también un ambiente hip hop Así que lo invito a buscar el disco Es Phil da Verbo Con el nombre Uncle Phil O Tío Phil Ahí van a poder encontrar Bajo el alero de MDE Este disco Que cuenta con colaboraciones de Bencho De Mutante Style La Rama RS Charly Hummus 16.000 MCs Macro D Y bueno ¿Quién más le puede contar Mejor del disco que Phil da Verbo? Así que lo invitamos al escenario Un fuerte aplauso para él Manos en el aire Phil da Verbo En el programa radio Somos uno La sección de discografía ¿Qué pasa? Hola ¿Cómo estamos Phil? Bien Bien Vamos a ver el frío Rapeando ahí también Va a pasar el frío Este domingo Oye Hemos sabido que tu disco Cuando salió en las plataformas de internet Pudo alcanzar oídos extranjeros Cuéntanos un poco Cómo fue eso Y cómo fue el proceso de grabación Del disco en MDE Partiendo por el proceso de grabación Que vamos por la raíz Con Alicanto Siempre llevar las cosas listas Llegar al estudio Las cosas bien hechas Finalmente está ahí Compartiendo el tiempo de otra persona ¿Cachai? Que si tú Vais a media Quizás Estás perdiendo su tiempo ¿Cachai? No sé ¿Preparado? ¿Cachai? Oye Y como Supimos también que llegó a sonar Uno de tus temas En una radio En el extranjero Ah, sí Pero Salió en Planet Earth Planet Rap Que es como Una radio De parte De Chakti Sí Ok Oye Y cuéntanos Me imagino que Un escritor como tú Que está constantemente Escribiendo Sacando temas ¿Tiene preparado algo nuevo Para este año? Escribiendo O sea Pretendo sacar un disco Pero estoy escribiendo Tampoco estoy así como Oh ya Quiero sacar el disco ¿Cachai? O sea Que vaya fluyendo Vivir ¿Cachai? Darte un tiempo a vivir Experiencia No sé Y ahí van naciendo Los temas No más Pues juntar Experiencias Letras Para luego sacar Un trabajo concreto Así que los invitamos a todos A escuchar Phil Da Verbo Uncle Phil Así que Y ahora En vivo Y en directo A través del escenario De Somos Uno Manos en el aire Y fuerte el aplauso Para Phil Da Verbo En la sección De discografía Que se presenta En vivo Y en directo En tu programa radial Somos Uno Desde el alma Tus oídos Esto es nuevo Una letra Prácticamente Hasta las tantas Tratando de sacar Esa que falta A pesar del sueño Que llega Cuando levantas Fárfados Estantra Borrando a cuantas Que no calzan En tu tratamiento Lancha Río arriba Sin un ancla Sin vendas De por medio Que tape mis cuencas Verás bailando Mis cuecas Y despejando Mis ansias Vivencia chipa Que contar Hacia infinidades De la forma Del despliegue Constancia y despegue Confianza en ti Mueve Que venga en vieno Su gracia Que los motivos llueven Dilucidando un jueves Y tú si no es placer Esto es lo que le debes La estancia Sequía paquea Tranque aunque a distancia Pa' llenarse una cancilla De experiencia Aguanta guarda en prestancia Aguante no late Lo que se rima Las brazas Es por esencia Prendido el ritmo Respiro recto Termino el signo Está prendido Mi mismo Mismo Paradisiago Hábitas Encuentros el limbo Invocable Encuentro despacio Con tiempos el himno No quiero que se apure nada Quiero que resulte todo No quiero que se apure nada Quiero que resulte todo No quiero que se apure nada Quiero que resulte todo Anduve buscando palabras Pero me sentí un solo Del suelo que pisaba Preguntaba De algún modo al cielo Que miraba Daba una respuesta No quiero que se apure nada Quiero que resulte todo Anduve buscando palabras Pero me sentí un solo Del suelo que pisaba Preguntaba De algún modo al cielo Que miraba Daba una respuesta Entrando a la pieza Descierta Mientras mochila cae Pillo consecuencias de alerta Voy a anotarlo Si necesario Por si cuesta recordarlo Es que hace quizá respuesta De obligarlo Despierta Manté la mente hambrienta Canté mientras no mientan Rap ten al rap Entra Pero escribe lo que sientas Cabro Un palpito aplica Un certamen No se olvida la forma Las llaves de esa nave Cuesta Noción del espacio Que rodea Medita Medita En mitad Del clima Del ánimo Invita Si la voz se acuesta La idea Van y se excitan Me digo La weá es práctica Así que practica El tiempo siempre está No se justifica Miras ayer lo perdió Carreteando No se pique Nica Así que en cita pique Donde no se limite El amor por esto Rítmica No quiero que se apure Preguntaba No separe No separe Every time Yeah Oh 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 Gracias Gracias Silda Verbo Ajá En sus latidos habita el rey En su sangre fluye la poesía Y de sus lenguas Las rimas más afiladas de los barrios Escuchas En Cis En Somos Uno En el programa Radial Somos Uno Se presenta la sección de MCs Cebatac Cebatac A nombre de Black & Power, La Rama Queremos agradecer el que esté acá Compartiendo con nosotros en esta temporada Año 2015 ¡Fuerte el aplauso! Gracias gente Gracias por estar aquí y compartir Un poquito lo que es el Hip Hop Cebatac ¿Cuándo das tus primeros pasos en el rap? Empecé grafiteando Llegó un amigo con el rap a mi comuna Me mostró un poquito lo que era el arte del MC Y me puse a escribir ahí con él Me empezó a gustar el arte de la rima Y nada, pues me fui por ese camino Más que nada porque Me tiraba más que el pintar en verdad Con toda tu experiencia Ya en esta trayectoria ¿Cómo ves Chile a nivel mundial? Yo creo que Chile va por un buen camino Todavía no somos los mejores Nos falta Pero vamos para allá Porque estamos pasando cosas como esta Donde nos estamos reuniendo Estamos todos tirando esto para arriba Y afuera se habla Y se sabe que el nivel acá está bueno Pero claro Nos falta la parte de la industria ¿Cachai? Una parte más avanzada No sé Empezar a profesionalizar un poquito más Las que son las tocatas Tratar bien al artista ¿Cachai? Pero va para arriba Todo el rato ¿Cómo ves tú La industria que se está formando De ropa De eventos Sellos Emprendimientos Y además de eso ¿Qué matiz tú sientes que le da A nuestro género nacional? Nada Yo encuentro Mira Primero que nada Yo creo que Es súper importante Que La gente se atreva A ir por lo suyo Decir Vale Esto sé hacer yo Y por esto me la juego Y lo hago Y nada Pues yo también Ando en la misma ¿Cachai? Me traté un poquito Del ligar De donde estaba De tener un jefe Cumplir un horario Para darme un poquito Más de espacio A lo que es el rap Y También me puse Con una cafetería Saludo al gran jefe Y nada Y toda la gente Que está haciendo ropa Que hace beats Que hace Pintura Todo Como mi hermano Doica Que le siga poniendo Bueno Porque Para allá va todo ¿Cachai? O sea Esa es la idea De armar una industria De ella Esa Yo creo que por ahí Va la cosa Los podrías comentar Para los auditores Del programa radial Somos uno Sobre tus trabajos Tus discográficos Nada Yo empecé Bueno Tengo varios Empecé con un grupo Se llamaba Versus Con él Hicimos hartas maquetas No sacamos nada concreto Así como Disco real Lo que sí Empecé yo Después Solitario Y ahí Nació cuando voy solo Lo siguió el disco Sólido Después Saqué Aires de Aries Cementerio Pulilla Y ahora estoy trabajando En un nuevo disco Que se llama Soldado Que está pronto A salir este año Fuerte de aplauso Para Cebatac Y Algún saludo Para los auditores Del programa radial Somos uno Si nada Eh Dale las gracias A todos ustedes Porque Y nada Decirles que Sigan para adelante Que crean en lo suyo Que Todo está en la perseverancia Y en el amor El amor Que uno le tiene a las cosas Es lo importante Eso te va a llevar Bien lejos Da lo mismo Si te caes No vale las veces Que uno se cae Sino cuantas veces Las que te paras En el fondo Eso hermano Fuerte de aplauso Para Cebatac Que se presenta En la sección De Emesis Demostrando flow En vivo y en directo En el programa radial Somos uno Desde el alma Tus oídos Esto es el segundo single De Soldado Hermano Ok Esto es rap De siempre hermano Dedicado para toda mi gente Para quien no está Mi hermano Masek El DJ segue en las tornas El DJ segue en las tornas Rap de siempre En muchas prefiero quedarme Encerrado en mi casa Con un labio Alguna pista Y escribiendo lo que pasa Voy feliz y me doy cuenta Cuando miro lo que tengo Una familia Los precisos de amigos Y esto momento Donde abro el jumpo Y me grabo Levito y me cago En MC medio Crees que solo buscan halagos Y si hay algo que no hago Es mentirle a mis oyentes Yo no vine a ser amigo Vine a vivir el presente Estoy consciente De que a no todos le agrado Es el precio de ir de frente Y no de algún hueón colgado Que he logrado El cariño de mi gente Ese de alguna región Es uno que otro continente No, yo no soy referente Si quieres escuchar de barrio Paso, levanto una piedra Y ahí te vayan con trasvario Yo, bato, no tengo horario Y lo hago solo Porque lo amo Lo hago solo Acompañado Esta vez voy solo Rey por el play Rap de siempre Desde los noventa y tanto Que en esto estamos vigentes Todo bien Es como siempre Y aunque ya fuera este feo Aquí todo es diferente Nunca pensé en llegar Hasta aquí haciendo esto Lo que empezó como un juego Ahora es nuestro Nunca nadie nos dijo Que sería fácil Pero seguimos Rap de siempre Nunca pensé en llegar Hasta aquí haciendo esto Lo que empezó como un juego Ahora es nuestro Nunca nadie nos dijo Que sería fácil Pero seguimos Rap de siempre Seguí mis latidos Siempre hasta aquí Y aunque siempre Hay un sinfín De perdidas, dramas Penas, de alejamientos Que apenas Intento entendernos Y ponerlos en algún lugar Me enseñaron que la vida De momentos viene y va No así mi rap Que ha estado desde siempre Yo no asimilan Que esto sí dice Siente el soul No entenderían No, no No lo verían No, no Pueden pasar años Y puede que ya no vive igual Que ya no viste igual Que ya no escribe igual Que ya no me encuentre Precisamente en este lugar Pero mi rap estará intacto Y presente Vigente Pa'l mundo Y pa' toda mi gente Rap de siempre Yo, yo, yo Hey Nunca pensé en llegar Hasta aquí haciendo esto Lo que empezó como un juego Ahora es nuestro Nunca nadie nos dijo Que sería fácil Pero seguimos Rap de siempre Nunca pensé en llegar Hasta aquí haciendo esto Lo que empezó como un juego Ahora es nuestro Nunca nadie nos dijo Que sería fácil Pero seguimos Rap de siempre Gracias gente Un aplauso también Para el DJ Sega Hermano Las Tornas Somos uno Desde el alma Tus oídos Yeah Forte el aplauso Para Seba Tag Que se presentó En la sección De MC Demostrando flow Agradecemos A los auditores Que nos acompañan Todos los domingos En el Centro Cívico y Cultural San Luis A quienes nos sintonizan Todos los martes Desde las 22 horas En el dial 72.5 FM Radio Universidad de Chile Y al programa radial Somos uno Fuerte el aplauso En el departamento De sonido Gabo De fase Egrosone Yeah Por allá Egrosone Bototo En el departamento Audiovisual Camilo Morales Daniela Ablaza John Palma En la producción Juan Pablo Aedo Christopher Figueroa Agradecemos A nombre de la productora Black & Power Y La Rama Por estar compartiendo Este domingo con nosotros Un capítulo más Del programa radial Somos uno Y a los artistas Que se presentaron esta noche Fuerte el aplauso Eso es Somos uno 15 años difundiendo Lo mejor del hip hop nacional Eso va Desde el alma Tus oídos Tus oídos Black & Power Y La Rama Presentaron Somos uno Escúchalo Todos los martes De 22 a 23 horas Por el dial 102.5 FM Radio Universidad de Chile Y no te pierdas En vivo Lo mejor del hip hop Y la black music Somos uno Abriendo espacios Con actitud Un placer Un placer Un placer Un placer Gracias por ver el video.